¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, a ver, pues como todos los grupos, pues se empiezan a tocar en un principio, un poco rollo por hobby. Y con los amigos que hay por el barrio que conoces que empiezan a tocar, que se toca la batería, se toca el bajo y tal, y te juntan. Entonces, todo surge en un principio, en el 2005, pero nosotros como grupo, como unidad, después de pasar un montón de gente, después de muchos cambios, como todos los sitios que cuando no se busca nada, una vez ya que sí se plantea un proyecto serio, un proyecto con futuro, con una base sólida, los que estamos aquí, mi hermano, es otro guitarra crítico, nos juntamos en el 2000, pues hace dos años, en caso. Hace dos años, entonces ya vamos a hacer un proyecto sólido, un proyecto más estable, con una serie de miras, con una serie de temas, ya sabiendo cómo hacer las cosas y la intención de querer enfocarlas, bueno, pues hasta el día de hoy. Así que, realmente, el origen, origen, surge hace dos años, año y medio, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, siempre, no, justo un poco hacer mención, para que se sepa que no, alas, que los grupos no cogen ni, ya lo he visto que ha sacado un disco hace seis meses, ya sabe, no, que todo es un trabajo, todo es un esfuerzo, y bueno. Sí, alguien más y menos, yo, ha metido también en la música más o menos de media, unos de media, o ocho años, diez o uno individualmente. Y bueno, la verdad es que, una vez que te metes con una idea, un proyecto claro, va todo mucho más rodado que cuando haces música, pues, solo por hobby, para pasar gato, para desahogarte y tal. Concretando tu pregunta, dos años. En resumidas cuentas, dos años. ¿Teníais claro desde un principio el estilo que queríais transmitir a través de andar de esta primera vez? Pues, la verdad es que sí. A ver, el estilo. Es que eso es un poco, es un poco ambiguo. Porque el estilo de andar, hay gente que lo escucha y dice, a mí es que esto me suena a metal, no sé qué, a mí me suena a rock nacional. Escucha otra persona y dice, pues, ¿qué? No sé. Entonces, cada uno, el estilo, a mí siempre me dicen, ¿tú sabías decir qué estilo hace? Y digo, pues, es que no. Digo, sinceramente, no. Digo, yo te digo que te escuches el link, te escuches los temas y saques. O sea, que... Lo tenemos en el comando en rock metal, más o menos se resumen a eso. Pero también es que hemos dado un poco rienda suelta cada uno nuestra influencia y demás. Y bueno, se han mezclado unas cuantas cosas que no solo rock ni solo metal, que al final, pues, han dado también un sello de identidad, digamos, a metal. Esto es lo que buscamos también, que nos sonará por un lado, por otro, y la gente debe estar etiquetando, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ha conseguido, pues, de dar rienda suelta también un poco a nuestras influencias. Claro, buscar un estilo propio y luego también muchas veces hablamos que es que tiene... O sea, que está buscado, que en realidad hay canciones que sí que decimos... Estaba tirado un poco con un coche más cañero, más metalero y tal. Por lo tanto, en las bases técnicas de la guitarra hay mucho de metal, en algunos movimientos de batería también. Pero también hay en otros momentos en los bebés del rock y tal. Entonces, eso, hemos intentado hacer un estilo propio partiendo de esos dos, tanto del rock nacional como del metal. Y ahí hay elementos reconocibles de los estilos, para la gente que le molen a analizar los discos, indicar las cosas, las técnicas y tal. Hay técnicas tanto del rock, hay patrones de rock, como los hay de metal, que está ahí buscado. Claro, es como decir vosotros, pues, me imagino que a la hora, para nosotros, a la hora de componer, queda que uno siempre las influencias las tiene nosotros presentes. Mira, pero entonces, te incluyes, nunca lo has dicho. Sí, te salen un poco así, creerlo. Pero yo ya lo que estaba acostumbrado ya a hacer un tipo de cosas, entonces, luego eso a la hora de componer siempre te va a influir. Y si tú quieres escucharlo con un estilo determinado, pues, siempre te van a salir cosas con esos batices y demás. Ahora, si no te escuchas muchas cosas, y te juntas con el centro y no te escuchas muchas cosas ya, como que se juntan bastante en ese estilo como para hacer algo que suene cerco. Y vuestra manera o método, proceso para componer, ¿cómo lo hacéis? ¿Logáis uno en concreto de vosotros, lo leéis al estudio, os presentéis al resto, o es algo que hacéis entre todos? Sí, hombre, normalmente partimos con una idea base que suele salir de, pues, de la cabeza de uno en concreto. Ya puede ser el bajo, ya puede ser la batería con que tenga un ritmo hecho Ricky, ya puede ser la guitarra, ya puede ser yo incluso que... Me dedico también a tocar la guitarra un poco pro hobby y uno dice, oye, volví a este ritmo, a ver cómo lo puedes tú pulirte un poco para que suene a nosotros y tal. Y luego, pues, cada uno aporta su instrumento, ¿no? Cada uno se curra lo suyo, siempre con opinión de los demás, ¿no? No cerramos, es lo que te decía antes, le damos mucha libertad a la hora de componer, a la hora de aportar ideas y demás, no censura con nada, no... Siempre lo probamos aunque sea, luego ya puede sonar mejor, puede sonar peor, pero siempre cada uno aporta su instrumento. Siempre las cosas se prueban, luego ya se adaptan y se dice, uuuh, esto funciona, esto funciona mejor, esto peor, y si cambiamos esto y tal. Pero la idea es decir, bueno, vamos a probar, ¿no? Yo he traído esto, vamos a probar a ver si funciona, si funciona a mí y si no, pues... Incluso se escucha muchas veces decir, oye, ¿por qué no hacemos una canción que sea de este rollo? Pero vamos a intentar hacer un tema rápido, tal, y entonces empezamos a tocar y decimos, venga, que tire por ahí, mete este ritmo, rit, y tal, ah, pues mira, esto mejor. Y entre todos un poco a veces también funciona así, teniendo una forma clara como la idea de el tema que se quiere hacer. Pero es que eso, como casi todos los grupos yo creo que también es muy bien de, mira, nos acabo esto, creo que puede funcionar. Y añadiendo, añadiendo, sumando, y mira, se presenta. Hay veces que... hay veces que estás trabajando un tema y... Y ya vamos a ver que a partir de media de uno, ya todos colaborando, empezamos el tema de todos. Mucho de lo que funciona. Como antes Víctor nos decía, sois todos músicos con trayectoria larga, pero bueno, es que aquí a mi derecha, que es la licitia, Víctor, que son dos músicos con premios del año 2010. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, tuvimos la suerte y el honor, pues, de hacerlo muy bien allí. Y bueno, pues les gustamos a los miembros del jurado y tal, y a más gente que había allí, de otros grupos también participantes, y bueno. Y esa no se nos llamó a Voxelis. Bueno, nos llamamos a Voxelis. De otra manera, en la época de crisis también era más fácil, según a la gente. Estábamos más pudientes del dinero, entonces, vamos a ver. Antes de protegerlo, no podemos poner cada uno. Nada, la coleta. Así que sí, eso fue muy bien. Pues nada, resumiendo, fue un concurso festival que hacían allí en Toledo, en un pueblo, en Covisa, al que nos presentamos. Y seleccionaron, pues, no sé si cuatro bandas de siete y pico que nos habían presentado. Y aparte de premio a bandas, pues han premiado nuestro guitarro, nuestro batería, tal, 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 y bueno, pues nos llamamos. Luego, como banda, ya completos, si también os habéis llegado, ¿verdad? Premios. Sí. Sí, Gabres, que fue en Labrada, también. Ganamos en Roland Carrao, sí. Bueno, también estuvimos en Zaragoza, en Galatayú, nos llevamos un segundo puesto, por allá que fue. En el festival de... Bueno, era... ¿Una lucha? Sí, de una peña que hacen allí, las fiestas, bueno, las cañas. Porque estábamos nosotros tolando, estaba loquilla al lado, no sé si estaba también barricada, y todo en el mismo barrio. Y nos llevamos ahí un segundo premio, por allá también, y bueno, tampoco nos hemos llevado muchos premios más. Pero la verdad es que en festivales y tal, sí que nos han dado, por lo menos, la oportunidad de pasar a una segunda y tercera fase y poder participar por el premio. En el disco encontramos uno, bueno, hay muchos temas, como decíamos, de tintes variados, pero uno de los que más fuerte suena, y a lo mejor quizás por una letra, es el de Roca Puta. ¿A quién va dirigida? ¿Qué nos cuenta? Roca Puta digamos que es un poco una canción de... ¿Es algo penémico? Sí, es un poco... no ha dirigido a nadie en concreto, tampoco. Es un poco de despecho que no sé... ¿Qué? Roca Puta está visto desde un punto de vista que es un hombre porque, claro, yo soy un hombre, soy de escriba letra, está visto un poco ahí, pero se puede aplicar también a una mujer que le haya podido hacer. Hace daño un hombre que le haya dejado ahí en la toneta, la estacada, y pues es una forma de desahogarse, ¿no? La música siempre ha sido una moda de desahogarse y en ese momento pues no quería esa letra. Tampoco iba a dirigir a nadie en concreto, yo un poco así, pues eso, genérico, de genérico, para quitarme yo un poco el peso de encima y un poco más. Bueno, y decir que... La verdad es que no me quedéis. Es decir que aunque el título suena muy brujo, directo, con tu mente y tal, que... Un poco más letra, luego no veis nada... No sé si ya está. Nada de exigir eso. Esa es la patada. Por mi, un cariño, por favor, eso me lo haré. Para que no lo haya escuchado, que se me está en Bascam, está... Hay algunas por detalles, ahí la puede escuchar. Hay que escucharla. Bueno, y... A ver, contadnos a un poquito quién ha producido el disco, cómo ha sido la grabación, la esterización... Vale, yendo en orden. Primero, bueno, estuvimos buscando un montón de estudios para ver cómo no... O sea, no nos metimos al primero que pillamos, sino que estuvimos viendo distintas bandas, donde habían grabado el sonido que tenían, para encontrar un sonido que fuera un poco el que queríamos encontrar. Entonces, vimos con Javi, Javi de Nadie, Javi de Grupo Nadie, cantante y bajista de Nadie, y su estudio, que es La Cueva... La Caberna, joder, siempre me equivoco con eso. La Caberna Estudios, que está en Leganés, y bueno, hablando con él y tal, tiene experiencia grabando a grupos, tiene muy buen equipo, y consideramos que tenía talento, y confiábamos en él para grabar. Pero antes de meternos a grabar, hicimos una pregrabación nosotros, en el local, por nosotros mismos, para ver un poco cómo sonaba poder escuchar los temas desde fuera, ¿no? Porque muchas veces, tú, tocando los temas, los escuchas tu parte, o no puedes prestar toda la atención que deberías, si te vas a meter en una cosa como es grabar un disco. Entonces, lo que hicimos fue como una preproducción del disco, grabada por nosotros, en la que vimos todo lo que funcionaba, lo que no funcionaba, quizás que a lo mejor no acababan de armonizar del todo bien, sobre todo por los coros, para ver cómo se hacían, en qué partes se hacían, y después de hacer esa pregrabación, ya fuimos al estudio a grabar. Allí, Javi hizo también un poco las veces de producto con nosotros mismos, de ver cómo funciona una cosa mejor u otra, y basándonos un poco en su experiencia a la hora de grabar, que era mucho mayor que la nuestra, obviamente, pues en algunas cosas nos decía, pues esto funciona más así, esto no lo metas con tal, esto lo vamos a meter con este sonido, porque es más limpio o más cañero, y un poco entre él y nosotros, llegamos al sonido, lo miramos todo al milímetro, al detalle, vueltas y vueltas, tomas y tomas, hasta que todo quedara súper súper atado como queríamos, y pues estamos súper contentos del resultado, aquí pues lo escuchamos, y nosotros pues lo llevamos en el coche, en el móvil, en todos lados, y no nos cansamos de oírlo, que la verdad es que es un, para nosotros es un logro, es decir, joder, que lo más importante es que a nosotros nos flipen, y a nosotros el único que nos encanta. Entonces, ya te digo, el resultado ha sido excelente. Porque además lo presentasteis, eh, hace ya unos meses, eh, donde os ponía informaciones, con la brana, en el grito, y ya cuando lo rememoráis ese día, porque fue un lleno absoluto, bueno, fue espectacular, eh, ¿qué os corre con el cuerpo al recordar eso? Fue nervioso. Yo, sí, nervioso. La verdad que también tenemos aparte un resumen de aquel día que nos hizo Dian Ríos y Raúl de Lucio, esta vez, Raúl de Lucio, y joder, ves el vídeo, y es que cuando nos estamos viviendo en el momento, porque claro, nosotros ese día teníamos un montonazo de estrés, teníamos también, es que no paramos tampoco, porque estábamos, incluso hicimos una promoción con el videojim de Insòn y unas cajitas que repartíamos con pastillas y tal, ponía pastillas para el sol y demás, y hasta el último momento estuvimos montando esas cajitas, y luego nada pasaba hasta saludar a todo el mundo. Pues se te pasa volado, claro. Pero luego lo ves en él y dices, jesús, te reconoce un calo frío para el cuerpo y dices, es que por esto llevo luchando tanto tiempo, entonces lo ves y dices, crees que casi lo estás logrando y que merece la pena esto te da un empujón para seguir creyendo en esto y seguir haciendo, seguir aunando las fuerzas en este proyecto. Mola, mola, mola. La estréa como con casi todo lo que hacemos, y necesitamos medirlo todo al milímetro y al detalle, y vamos a ofrecer también como ir un pasito más allá, es decir, bueno, entonces hemos sacado un disco, vamos a dar un concierto ya, e intentamos currarnos un montón de cosas, con la ayuda, ya hemos dicho, de Raúl y Adrián, que captaron en el momento y lo captaron de una forma increíble, con el video resumen que hay en YouTube, que es en directo, y ahí se ve un poco el antes, el durante el concierto, un tema en directo y el después este ya con la gente, que fue como súper apoteósico, al momento se tiró encima del público y la gente recogió, y para nosotros era como decir, bueno, ¿pero esto qué es? Pero sí que es verdad que lo llevamos todo como súper atado, lo de las cajitas que decíamos, Yanet, de todo el curro que hizo, de toda la promoción, todo el crear un photocall para que la gente se pudiera hacer, se pudiera hacer fotos con nosotros, ellos, con el logotipo, lo de las cajitas, todo el merchandising, entonces cuando nos dijimos, si vamos a salir, si vamos a sacar el disco y vamos a hacer un evento, de mira, ya se acabó un disco, vamos a hacer que sea algo grande, y que la gente vea que hay muchas cosas, y yo creo que también muchas veces se ha dado cuenta de que había mucho trabajo detrás, entonces sacamos todo eso y lo sacamos, entonces ese día para nosotros era como el, aquí está todo, aquí está todo el trabajo de diseño, está todo el trabajo musical, todo el trabajo del directo, todo el trabajo de relaciones públicas, y ese día fue como, como hasta ese día, era como íbamos con peluca porque estábamos calvos todos ya, y fue como, como después así, y nos lo creíamos, acabamos de tocar y era como, ya está, lo que hemos buscado y lo que hemos currado, para llegar a este concierto y tal, y súper contentos, la respuesta de la gente, además en el vídeo se fue la gente vitoreando, cantando el nombre del grupo y tal, y fue una experiencia cojonuda, inolvidable, completamente. ¿Pensáis dar un pasito más y editarlo en DVD? El concierto ese. Hombre, tenemos planes, tenemos planes por ahí de cosas, pero vamos paso a paso, acabamos de, bueno, sacamos el, el, el single con el, con el videoclip, que lo sacamos de allí también, hicimos un evento para medios de comunicación en el que se estrenó el videoclip, dimos el concierto, se proyectó el videoclip, hicimos el concierto y tal, hemos sacado ahora otro nuevo videoclip, desde las baratas también en Youtube, y vamos como paso a paso sacando todo, medimos y cuidamos mucho todo el tema audiovisual, no solamente el del sonido del disc y cosas así, sino todo lo que sacamos, en plan videos, y promociones, y todo ese tipo de cosas, entonces hay cosas en mente y eso, pero ahora mismo acabamos de, estamos todavía, por así decirlo, con la promoción del segundo single, que es el de telaparatas, entonces, yo que se, que haremos, igual nos grabamos otro concierto, no se, no se. Lo bueno es que tenemos bastante material para ir sacando cosas, lo malo es que no tenemos tiempo tan poco físico para dedicarnos a sacar todas las cosas que nos gustaría sacar, pero bueno, poco a poco, tenemos una constancia, la gente sigue sabiendo de nosotros, vamos sacando cosas poco a poco, se sigue sorprendiendo con nosotros, por lo importante, y es por lo que estamos llevando. Porque antes hablábamos de eso, de, bueno, ir siempre en un concierto, en una firma de discos, la gente ve a los músicos, que son los que realmente de la cara, y estáis encima de la final, pero detrás de las bandas, también hay un trabajo muy importante, que es un equipo humano, que en este caso, muy bueno, son unas señoritas, apreciamos mucho también saludable desde aquí, contadnos quiénes son, y qué hacen las personas. la verdad es que antes hemos dicho que faltaba Alberto, pero es que en realidad aquí falta un montón de gente, falta Yaneth, que se dedica un poco a relaciones júdiles con lo que son los medios, a organizar también, y por lo que son los eventos, la cabeza pensante de casi todos los proyectos que llevamos a cabo, parten de su cabeza, luego tenemos también a Laura y a Gloria, que nos ayudan con el merchandising, nos ayudan también a ir haciendo también lo que va detrás de, mientras nosotros estamos tocando, si hay que quitar algo, poner el merchandising en otra cosa, o volver a montar todo para conocer a la gente, encontrarse con otro panorama y tal, siempre están miras ahí detrás haciendo esas cosas, tenemos a Raúl de Livio, y a Adrián Rioja, la que nos hemos nombrado antes, que están a cargo de lo que son el diseño de los videos, y todas estas cosas, y la fotografía, y bueno, luego también hemos hecho una campaña, que se llama Algunos muertos, hace poquito, y ahí es que ya entra gente, pero, eso ya es contable, eso ya es que... Ahí estemos con Roberto Carrasco, que también un saludo desde Akita, que nos ayudó con todo el tema también audiovisual, Adrián se dedica un poco al de los diseños, de los logotipos y todo eso, pero todos los videos de promoción que se hicieron, grabarlos, editarlos y todo, se encargó él, y pues nos hemos contado con un montón de gente para todos los apartados, o sea, creemos que un grupo no es solamente, hoy en día, por desgracia y por fortuna, porque Enrique hace también mucho al grupo, no es solamente las canciones, sino es la imagen que muestras, cómo la muestras, cómo la enseñas, y entonces, tenemos la gente de contar con toda esa gente, y creamos desde un primer momento, ya lo teníamos claro, cuando ya te digo, como por ejemplo, toda la planificación de ese primer concierto, dijimos, para poder hacer esto, vamos a necesitar crear un grupo de trabajo, y lo dijimos, o sea, no es que se juntase la gente, y ya luego dijéramos, coño, hemos creado un grupo de trabajo, sino que fuimos con la intención de decir, vamos a hacer un grupo de trabajo, para delegar unos en otros, y ser más eficientes, en todos los aspectos, y entonces ya te digo, y bueno, y un montón de gente con la campaña de CoronaMoto, ahí sí que es incontables personas, con las que hemos trabajado, y nos han ayudado, para llevar esa locura a cabo, que también tuvo tierra. Ya que mencioné la campaña de CoronaMoto, fue, bueno, fue una de las mayores campañanidades, que yo creo que hemos vivido, por un medio, hasta ahora, la verdad, y bueno, también nos iba a preguntar eso aquí, quién ha sido la cabeza, como niño, desde el final, nos engañasteis, quién ha sido el padre. Toda la idea surgió de Janet, de intentar, pues eso no, hacer algo, algo diferente, de lo que se acostumbra la gente, o grupos y medios, a ver y a hacer, y dijimos, bueno, pues vamos a sacar otro videoclip, cómo lo presentamos, qué hacemos. Había varias funciones, una era, pues ponerlo en Youtube, o redes sociales, publicitarlo, o intentar hacer algo más elaborado, y más, más currado, que sorprendiese más, arriesgando, al no decir, que éramos nosotros los que estábamos detrás, que eso era un arma de doble filo, que no podía haber sentido bien, y no haber salido mal, pues probablemente no ha salido bien, y la verdad, estoy muy contento. Esa es el tipo de bolivio. Claro, y tirarse a la piscina completamente. Sí. Pero completamente, más que, es eso, recuerdo que nos estuvimos hablando de, ostia, vamos a hacer otro video, tal, no sé qué, y yo creo que ya lo habíamos grabado, incluso, teníamos ya parte, o estaba ya todo planificado, y tal, y sabíamos cómo iba a ser el video, y tal, y lo trabajamos con Factoría del Terror, con David Wulder, el director, y con Zoraida Amarín, que es única manera de colaboración de aquí. Claro, pues pudimos contar con Luis, construir una rodera para que actuase en el videoclip, y una vez teníamos ya todo eso, y era como, joder, cuando sacemos esto, creemos que va a tener un nivel, va a estar muy guapo, y a nosotros no nos lo parecía, y no nos lo parece. Y entonces, como que Yanet dijo, he estado pensando en hacer algo para, para que esto llegue a más gente, para que, no sé, estamos curándonos tanto esto, para que no sea solamente sacarlo en YouTube, y ya está, vamos a hacer algo que, de alguna forma, tenga más repercusión, llame más la atención, y tal, y es lo que dice Víctor, que nos la jugamos a decir, claro, y si la gente no sabe que somos nosotros, cuando estamos haciendo la publicidad, qué sentido tiene, y entonces, es como que, estábamos por el rato, esto va a funcionar, no va a funcionar, qué va a pasar, la gente va a pensar que es cualquier otra cosa, o igual lo sacamos, y la gente sale decepcionada, o lo que sé, y tal, entonces, es como, en todo lo que hacemos, ponemos toda la camionada a todos, decimos, vamos a jugárnosla, porque creemos que, lo que el slogan decía, era marcando la diferencia, pues, creemos que es eso, es marcar un poco la diferencia, el que no arriesga, pues, no gana, y cuando arriesgas, pues, te arriesgas la pérdida, mejor dicho, y, joder, esa campaña fue el mayor ejemplo de, de cómo queremos hacer las cosas, en plan, desde que vamos a hacer las cosas, a lo grande, a pensar a lo grande, y, y también desde la humildad, el trabajo este, de estar nosotros, en las calles, que repartimos 7000 flyers, todos de forma al final, o la cárcel, los que cubrimos, no, fueron 7000 flyers, sí, y, no es mejor, no sé, es que era una cifra, bueno, claro, y bueno, y lo empezamos, organizando a la gente, en plan, no sé cuántos estos conciertos, tal, coordinando todo, haciendo, tablas de horario, que parecía, que eso era como, hubiera fichado al trabajo, en plan, de esto, de, a vosotros, no os toca tal, igual ni lo veíamos, o sea, cada uno, donde estáis vosotros, de tal, conciertos, hubo días, que estábamos, funcionando, cuatro grupos, de gente, de, tres, cuatro personas, cada grupo, en distintos puntos de Madrid, cubriendo, y cubriendo, historia, de locura, pero bueno, hay que, hay que intentarlo, esto es así, jajaja, claro, sí, y bueno, esto era para presentar, vuestro segundo videoclip, vamos a presentar, un segundo videoclip, pero tenéis, un primer videoclip, de insonio, que fue vuestro primer single, bueno, contarnos un poquito, entre el primero y el segundo, que estáis satisfechos con ambos, que contentos, alguna anécdota, que nos queréis contar, de rodajes, y, hombre, ¿hay notas de rodaje? Pues, por ejemplo, en el insonio, en el insonio, nos fuimos a, a rodarlo a, a, a Rajuel, eh, una, una parte de la piel del tren abandonada, y claro, nosotros lo vimos ahí abandonada y tal, y nos han seguro que, ahí tampoco permiso, jajaja, y cuando estábamos ahí, en medio de rodaje, pues, vinieron los que, solo, no sé, murallas y tal, aquí, oye, que estáis haciendo, tal, que bueno, siempre fue mejor, que cuando nos fuimos a hacer las fotos, que vino la policía, que me daban ya una mano, aquí, agachado y tal, a ver que estábamos haciendo, eso es verdad, tres o cuatro coches de policía, o de ángulo edificio abandonado, que estábamos haciéndonos las fotos de promoción para el 10, y todo eso, y nosotros diciendo, pero bueno, esto que, y entraron dentro, como por diferentes puntos de la casa, y nosotros ahí, estáis diciendo, vamos, vamos, pero bueno, al final, nos preguntaron, se les explicamos un poco la situación, y nos dejaron, y luego, también nos tiramos, como 10 horas, fueron de rodaje, o algo así, se nos olvidó comer, se nos olvidó, ir al baño, no nos olvidó, estuvimos allí, casi en mallar, cuando terminamos, pero al final, los resultados que hemos tenido, pues bastante buenos, cada uno va en un rollo, uno va con historia, el otro es un poco más, enérgico, digamos, con más cambio de plano, más rebuscado, más onírico, por decirlo de alguna forma, y cada uno, en su rollo, hay que ver uno, que le gusta más a una gente, y otro, que le gusta más a otra, y el día, por ejemplo, el nuevo de Tela Barata, dice, hijo, es que no sé cómo puedes hacer eso, le da como, como prima, ¿no? Luego llega a tu pareja, y dice, joder, como mola, el segundo de Tela Barata, hasta esta, nosotros, yo qué sé, yo me decanto por los dos, la verdad. Sí, que son diferentes, además que es un poco captar la, el primero que queríamos captar, la esencia del grupo, que era esa energía, esa frescura, ese dinamismo, y que vemos que lo tiene, y el videoclip, y mostrar al grupo tocando, con toda esa energía, y tal, y lo que decía Itra, con un toque onírico, de ese insomnio, de él perdido por las noches, y tal, y que no fuera nada concreto, no fuera ninguna historia, sino que fuera como algo, simplemente como muy, como una idea, ¿no? Sí, 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 como él se ha despertado en su sueño, y es, y es como toda esa locura, esa, esa ansiedad creativa, ¿no? que queríamos un poco también demostrar. Y el otro, sin embargo, es muchísimo más, videoclip, buscando una historia, que te está contando algo, que tiene un principio, un final, y, y tiene como también, entre comillas, esos efectos especiales, de, del maquillaje, y todo eso, entonces, es como que choca muchísimo, una estética como muy marcada, lo sacamos muy cerca también, de las fechas de Halloween, y tal, y entonces, era como más temático, más algo, entre comillas, de terror, porque estábamos colaborando con nuestra gente de factoría de terror, y, muy contentos, porque claro, queríamos hacer cosas diferentes, digamos, que no queremos sacar otro videoclip, que ha siga en la línea, queremos hacer otro videoclip, que tenga otro orgullo, claro, y lo conseguimos. Digamos que dentro de la producción que está llevando el grupo, y es más pensada por Janet también, cada uno tuvo su función, es que luego esta chica no deja nada, no deja nada aire. Lo curioso de estos dos videoclip, es que, que hasta el último momento, una vez que grabamos el disco y tal, el single, estaba entre estos dos temas, y decimos, cual sacamos este o este, y hasta el último momento, pero el último último, en el último, venga, el primero y son, y luego ya, bueno, poder hacer también telaborata, que, que estábamos ahí peleándonos unos con otros, para hacer uno o hacer otro, pues funcionaba. Sí, armado el de una vez, y soy yo, me acuerdo, dos años, dos años, antes, le hicimos un tiempo a otro, llegué con la venta de ayer, y dijimos, perfecta. Y por eso se quedó al final del single. O sea, la última, que se grabó del disco, la última letra que se grabó del disco, cambiada de un día para otro, y luego que esto, entre todos los armados, llamándonos por teléfono, oye tarde igual, y al final, como el día antes, y entonces, ese era un sonido de decirlo. Y va a ser de abajo de las hermosas. Sí, pero, se nos tiró el cable. El disco ya llevaba unos cuantos meses andando por ahí, por viajes medios, he tocado por viajes de sitios. ¿Estáis contentos con la respuesta que ha tenido? ¿Estáis satisfechos? ¿Cómo van a aumentar el disco? Desde luego que sí. Ahora, a ver, hicimos una tirada de mi, de mi propia fue, y bueno, de aquí a unos meses esperamos en el que hacer otra, porque ya nos quedan bastantes menos de la mitad. Sí, la verdad es que si en ese tiempo, vamos a comprar copias. Y más, y más de día, que no te compras un disco. Ni, ni tu madre, a mí se jode. Así que, según está el par de la música, según... y teniendo en cuenta también que hemos hecho bastante cemos, que ha sido lo que hemos movido entre los medios y demás, pues claro, luego para los medios no te vas a gastar el dinero en un disco, pero a lo mejor lo vienes a escuchar los temas, y... si llega y tal. Pero luego habrá otros que, si te gusta de verdad, te dirás, pues quiero un disco y tal. Pero normalmente no somos muy contentos, y eso, y nada, nos ha ahorrado el... el disco, si la gente... eso es. No sé que nada, porque nuestro... nuestro planteamiento a la hora de... cuando sacamos el disco, pues creo que hacemos, damos el disco, no sé, a lo mejor pierde un poco de interés para la gente que tiene que seguir siguiendo, como medios y demás. Entonces digo, vale, vamos a hacer otra tirada de... de demos, que vienen con tres... con tres temas, y eso es lo que es un poco la promoción. Son demos promocionales, que van a juntar con dos series y demás, que es lo que se le mandó a la... a la... a la prensa. Entonces en total, pues sí, nos juntamos con dos mil... que... que bueno. Dentro del panorama este, pues muchas bandas terminan yéndose a Latinoamérica, muchas veces, donde se les reconoce, por desgracia es así, muchas veces se les reconoce su trabajo. ¿Crees que retaréis sin considerar de salir a este mercado? ¿Creéis que... tendréis cabida ahí? Hombre, hoy día no nos lo estamos planteando aún, pero en un futuro... ¿En un futuro? Sí, ¿por qué no? Claro, en un futuro estaríamos entre bien, la verdad, porque... Siempre es una... Siempre es una serie internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora también, un caché de... Sí, sí, debatimos mucho sobre el tema de cómo está el panorama nacional a nivel musical, y a nivel del rock en concreto, y sí que es verdad que es complicado, hoy en día, vender discos y vivir más lejos, pues una cosa como un poco... como un poco loca, ¿sabes? intentar decir, voy a... Sí, la gente también está muy acostumbrada en internet, lo que... Claro, entonces ha cambiado mucho, está como un poco en época de transición, desde hace unos años hasta aquí, el mundo de la música, de cómo se mueve, cómo se distribuye la música, cómo se consume la música, entonces claro, muchas veces te hace pensar, esto que estoy haciendo tiene salida aquí a nivel nacional, y si no creyésemos que sí, no estaríamos de cabeza metidos en esto, pero no nos dejamos puertas, y claro, en Latinoamérica se escucha un montón de rock, y nosotros lo que queremos es que nuestra música se escuche, entonces si se escucha aquí, como si se escucha en Indochina, ¿sabes? o sea, donde triunfe, aquí que vamos a ir, y nosotros no vamos a mostrar, pero ningún problema... No, no, no... Hola. Me ha llegado una experiencia. Eso está ahí, genial. Bueno, seguro que siempre iremos con el... ¿Es poco poco? A ver, poco poco. Porque es un viaje... Vamos a ver... Volviendo al disco, la portada también ha sido el carnal del árbol, que es lo primero que ves así... Es algo sencillo, pero es... Claro, era Adrián Ríos, que es con uno de los que trabajamos más con todo con todo con todo el tema de diseños y tal, y él también es el cargo de los logotipos del horno muerto, y bueno, cuando hicimos la portada, también estuvimos un poco entre qué hacemos, hacemos algo que sea más una portada en la que se cuente algo, en la que se vea algo, que sea un dibujo, que sea una imagen, que sea una foto, y estuvimos dándole muchísimas, muchísimas vueltas, hasta que dijimos, es el primer disco, creemos que tiene que tener como el impacto, tiene que tener como esa fuerza, y cuando ya Adrián llegó al logotipo, encontramos un logotipo que nos definía un poco en ser rectales, que tiene como ese puntito de dinamismo y esa fuerza, entonces nos gustó tanto que era como, esto tiene que estar ahí, ¡pah!, que se vea! Y nos gusta mucho porque tiene ese impacto, que tú lo coges y es rectal, ese es el disco, y luego lo de la textura, en principio las demos que hablábamos antes, tienen como una textura como si estuviera en piedra, como algo arañado, como una pared o algo así, y eso iba a ser la portada, que tú también es rectal, lo que es la portada de las demos, era lo que iba a ser la portada, pero luego al día, dándole vueltas, dijo, mira, creo que este punto de óxido, este punto un poco de colores tierra y tal, le da también ese punto orgánico, que te hace pensar, joder, esta gente le da caña, o sea, tú ves la portada y no dices, esto no es... es un asco, o sea, y creemos que es verdad, además es que ves la portada ahí, y creemos que sí que tiene esa puerta y esa potencia, que luego tiene, bajo nuestro propio vieta claro, el disco, ¿sabes? y al ser un primer disco, con el impacto de que sea el nombre. Y luego que no es una portada negra, porque también mucho fue, porque la idea siempre te viene a, disco de rock, tal, portada negra, y dices, pues es que hay más portadas negra en el mundo allá, que discos, y dices, bueno, algo, pues eso, lo que dice Ale, más orgánico, más dinámico, y que llamas un poco más, más la atención, dentro de la simpleza que tiene. Dentro del disco, también hacíamos mención antes a un tema, ahora que hace mención a otro, porque yo creo que es de los más contentes también, de los que podemos encontrar, porque bueno, todos son buenísimos, si no lo habéis escuchado, pero llama la atención, llama la atención la frase esta, de Odias la Rosa, porque yo creo que con tan pocas palabras, no se puede definir tanto, no se puede definir tanto, que es del tema de verso libre, ese tema, que estoy yo, bueno, envía la letra, se ve bastante figura, ese tema habla, en realidad habla de lo que es la censura, es un poco ambiguo la verdad, que a mí me gusta mucho buscar ese rollo a lo que son las letras, porque luego, a mí me gusta coger un tema, sea mío o no sea mío, y depende de la circunstancia en la que la estoy escuchando, depende del sentimiento que tenga yo ese día, el estado anímico, me puede querer decir una cosa o otra, y la gente se hace, y me dice, esto va de una relación, ¿no? Tampoco voy a estar hablando todo el tiempo de una relación, porque se lo opina abajo. Y yo cuando le decían, no, es que va de la censura y tal, el de Argo, un chaval de segunda, y decían, claro, es verdad, como tú dices, lo de odias la cosa, la cosa es un estilo de escritura muy libre, ¿no? En esa frase, pues se engloba un poco, quizá todo ese sentimiento, es decir, el odias la libertad de expresión, odias el que la gente se exprese, ¿no? libremente, y bueno, yo he hablado de eso, me lleva más misterio, la verdad. Pero dice mucho. Sí, intento siempre ser eso, muy directo, con una frase intentar explicar, englobar todo. Entonces, quizá, machaco demasiado con el tema, lo que he dicho es de diferentes formas, a lo mejor, y un poco metafórico, como amigo, como me decía antes, y bueno, es lo bonito, ¿no? Cada uno lo escucha, y para cada uno dice, se veis de una forma. No, Ahí está. Bueno, pues ya, nos vamos a tener aquí percibiendo, pero antes, os quería preguntar también, en Vertales está, con el recorrido que iba a ir a mi entonces, los medios de comunicación, crees que es una banda que está apoyada por los medios. De momento, la verdad es que sí, no podemos tener quejas ninguna. Allá, las puertas que hemos llamado, nos han abierto, la verdad, nos han recibido bastante bien. Algunos incluso, como vosotros, lo seguís bastante, que eso se agradece un momento todo. Y, bueno, la verdad es que, la gente es súper maja, no hemos conocido todavía a nadie que haya dicho, jo, este tío, dentro de lo que son los medios. cuando viajas por ahí, haces conciertos, siempre conoces a gente que intenta un poco tirar de rostro y tal, pero, en general, no ha sido el caso, no ha sido el caso, no ha sido el caso de momento con los medios y tal, y bastante contento, por ejemplo, con la respuesta de los medios, bastante contento. Y del público, bueno, me ha quedado igual, porque yo creo que unos seguidores bastante fieles. Sí, luego, lo que veníamos hablando de camino para acá, que, de momento, tenemos, no demasiados seguidores, ¿no?, de lo que queremos conseguir, digamos, por lo menos, pero sí bastante fieles, a nosotros. Vamos a tocar a, si nos vamos también en el Seguay, por ejemplo, y nos encontramos ahí a gente de, pues la verdad, que dijimos, casi aquí, de sorpresa, eh, y eso, joder, el sol llena bastante, y te ayuda a seguir con esto. Bueno, chicos, ya sí que, muchas gracias a, a vosotros, por, apoyarnos aquí, hacernos estas preguntas, y, ayudarnos a la promoción, que siempre, ya sabéis que lo que queráis, y que llevamos tiempo detrás, unos de otros, para, para encontrar este momento, y bueno, eh, no os de mente agradecidos, y ya sabéis, hay que escuchar a Reptales, y bueno, ahí tenéis la cámara, decid lo que queráis, a quien queráis, a modo de despedida. Bueno, yo como siempre, voy a, voy a animar a la gente, a que, siga haciendo esto, que, la verdad que, muchas veces, nos olvidamos de por qué estamos aquí, y con todo el estrés que llevamos y demás, y la verdad que la música, eh, da mucho más de lo que damos nosotros, y, si, la música se muere, es porque nosotros la dejamos, con lo cual hay que seguir ahí, el rumbo muerto. Exactamente, más contundencia y posible. pues, os vemos, en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. No.